hola que tal amigos soy youtube bienvenido les saludaría al forever señores estamos a solamente una hora de guiar los desafíos estén disponibles de esta semana número 6 pero mientras tanto brevemente vamos a darle un vistazo a estos desafíos filtrados que tenemos de esta semana número 6 bueno hasta el momento tenemos los desafíos filtrados de esta semana pues como vemos los desafíos épicos reúne barra un total de 500 simplemente sería pues ya reunir 500 500 barras y ya está el segundo desafío de las misiones épicas gasta barra también 500 barras y ya está destruye equipamiento sobre platillos abductores bueno simplemente sería por subir a los platillos abductores que son estos que están encima de cada ciudad y destruir esta estructura que hay encima de los mismos no bastante sencillo pero seguiré y el próximo desafío es abre cofre o caja de municiones en zona de gravedad baja simplemente sería ir al semillero sagrado el antiguo seto sagrado y ya en estas casas donde hay baja gravedad abrir cofre o caja de municiones como bien lo explica el desafío un total de tres y ya estaría completando este desafío el próximo desafío nos exige despliega un cubo de nanomáquina alienígena en cualquier ubicación excepto en semillero sagrado exactamente ya que es una zona donde hay baja gravedad simplemente tendría que utilizar esto en cualquier zona saber que esto se consigue por ahí por el piso donde quiera lo podemos conseguir en cualquier cofre o algo por el estilo pues simplemente buscarlo y utilizarlo y estaría completando este desafío y el próximo desafío no se exige destruir árboles alienígenas esto lo podemos encontrar en todo el mapa simplemente buscar estos árboles alienígenas que incluso producen cierto sonido parte atrás de ciudad calavera pues también por ahí podemos conseguir árboles de esto simplemente destruir árboles un total de cinco y estaría completando este desafío próximo desafío no se exige planta árboles en colinas corta camioneta del dúo cubierto o radio fn en esta ubicación de cierre simplemente sería pues plantar árboles como tal no un total de tres ya aparecería una forma de interactuar con los mismos tendrían un vídeo en el canal también de este tema así que estar al pendiente estar al pendiente los desafíos están disponibles en una hora más o menos así que venga vamos a pasar a los desafíos legendarios que tenemos en esta semana no que la verdad están bastante bastante fácil pero seguir y aún persiste el desafío legendario recibe órdenes de slum a través de un teléfono público esto ya sabemos cómo hacerlo ya que incluso este desafío se ha repetido en unas tres semanas más o menos el mismo desafío legendario pero bueno bueno si el próximo desafío no se exige coloca suministro de preparacionista en la granja patán esto simplemente ir a esta ubicación que le estoy mostrando aquí y colocar estos suministros que están viendo esto que están viendo aquí exactamente son suministros simplemente tienen que interactuar con lo mismo y ya estaría un total de uno solamente no tienen que hacerlo pues obviamente un solo y ya estarían completando este desafío hay varios por la zona usted puede elegir el que usted quiera lo próximo es infligen daño a oponente en granja tanto lo puede hacer en esta misma granja el momento que todos los jugadores estén completando este desafío va e infligen un total de 25 de daño algo que pueda hacer incluso con dos picasso a un jugador y estaría completando este desafío el próximo desafío no se exige usar un vaquizador por el momento este está deshabilitado debido a unos errores que estuvo presentando el mismo los jugadores se quedaban invisibles después de utilizar este mismo ítem entonces pues por ello está deshabilitado y ya tendríamos que esperar a que el mismo sea habilitado y esos errores sean corregido por el momento simplemente vamos a omitir este desafío pero como bien le muestro aquí está el desafío usar un vaquizador y estaríamos consiguiendo un total de 30 mil de experiencia el próximo desafío no se exige coloca vaca señuelo en granja como bien dije por toda esta zona que le estoy mostrando ahora mismo encontraremos varias varias vacas señuelos simplemente tendríamos que llegar e interactuar con la misma y activar un total de tres vacas señuelos con esto estaríamos completando este desafío bastante bastante fácil el próximo desafío no se exige infligir daño a un platillo pilotado por un alienígena un total de 25 de daño y el desafío ya estaría completado esto sería tan fácil como ir a una de las ubicaciones donde ya su nombre aparece en color morado simplemente hay que ir ahí y ya tomar un arma y disparar a cualquiera de las naves que veamos en el cielo ya que de igual manera toda desde principio están pilotadas por un alienígena aprovechar al momento de caer y infligir daño de una vez para completar este desafío con un total de 25 de año estaríamos completando este desafío y adquiriendo 30 mil de experiencias bueno señores eso han sido los desafíos legendarios de esta semana espero que este vídeo les sirve ayudas es así dejarle un buen like y un buen comentario y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo